Pasada las 9 de la mañana de este miércoles 8 de noviembre, residentes de la vereda Vida Nueva, en zona rural del municipio de Montelíbano, descubrieron el cuerpo sin vida de un joven que fue abandonado en plena vía que conduce hacia Montelíbano. La víctima fue identificada como Yeiner Andrés Mangones Vargas, de 25 años. Según las autoridades, el asesinato de Mangones Vargas parece estar vinculado a un ajuste de cuentas, ya que se presume tenía antecedentes por robo. El cuerpo de la víctima mostró múltiples impactos de armas de fuego, indicando la violencia de la agresión que sufrió. Las autoridades locales han iniciado la investigación para esclarecer las circunstancias que rodean este crimen.